Hola, soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica y especialista en gestión de color, y te presento mi nuevo vídeo curso del programa 3D Light Creator, que es el editor de color más potente que probablemente existe ahora mismo en la faz de la tierra. ¿Qué vas a aprender con este vídeo curso? Bueno, pues vas a aprender a hacer ediciones de color que sencillamente o no eran posibles con las herramientas actuales o bien llevaban muchísimo más tiempo y ahora con este nuevo programa son mucho más fáciles de hacer. Por ejemplo, veremos cómo oscurecer un cielo azul, pero sin que aparezcan los típicos problemas que aparecen en Camera Raw, Lightroom, Photoshop, incluso en Capture One, que son halos que aparecen alrededor de los objetos y que luego son muy difíciles de retocar o arreglar. Y con 3D Light Creator podrás hacer esta misma edición y resolver directamente sin que se generen estos problemas. También veremos cómo coger un color y modificarlo totalmente para convertirlo en otro completamente distinto, pero con una calidad de imagen preservando los brillos en las altas luces, las sombras, una calidad asombrosa. Veremos también, por ejemplo, cómo coger dos objetos de colores muy distintos y convertirlos en el mismo color único e igual entre ambos. Veremos también, por ejemplo, en un retrato cómo reducir la variabilidad de tonos piel, de manera que si en las mejillas, por ejemplo, tenía un color más colorado, pues hacer que este tono sea luego igual al del resto de la piel, sin tener que hacer máscaras, ni capas, ni selecciones, ni modos de fusión, ni todo eso que ya sabes que lleva un montón de tiempo retocando en Photoshop. Esta edición, al final, se puede exportar en una LUT, que es el núcleo de la cuestión, que se puede llevar a Photoshop para incorporarla en una capa de Photoshop y allí añadirle una máscara de capa y lo que quieras. Y lo más interesante de todo, y que ahora está muy de moda, es que esas LUTs te las puedes llevar a editores de vídeo como Adobe Premiere o DaVinci Resolve, de manera que puedes aplicar esas ediciones de vídeo complejas en tus vídeos, independientemente de si están grabados en modo normal, en modo con la curva plana o incluso en curva logarítmica, que veremos en el curso. Por supuesto, veremos una parte más teórica en la que veremos cómo es el color, cómo se edita con los modelos de color HSL y HSV y los diferentes modelos que hay dentro de 3D Creator y muchos otros aspectos muy interesantes, como las curvas de saturación versus luminancia y herramientas muy potentes e innovadoras que tiene este programa y prácticamente no tiene ningún otro. Por cierto, aprovecho para anunciar que desde ya está disponible en castellano. La he traducido yo mismo, por supuesto, con la ayuda de Oleg Charonov, el autor del programa, y estará disponible únicamente para los compradores en un período que dependerá de cuando veas este vídeo. Para entonces, si ha pasado un tiempo, seguramente ya estará disponible para todo el mundo, pero en este momento sólo está en estado beta, que tardará todavía semanas o unos meses en aparecer la inversión estable. Por cierto, también aprovecho para comentar que podrás comprar el programa con un descuento muy interesante a través de mi página web. Así que espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el curso.